Después de dos años llega al escenario el vencedor del 2020, Drag Setlass, con un diseño de Antonio Ceballos, Dani Viera y Adrián Castellanos. Nos trae su espectáculo, que Dios nos coja confesados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Solo tú puedes juzgarme. Solo tú puedes condenarme. Pero tu bondad es infinita y tu compasión me protege. Perdón por no seguir la norma humana. Grande es tu corazón y grande es mi amor por don carnal. Solo te pido que no cierres las puertas y déjame entrar. Dios no ha perdido la fe en ti, mas tu penitencia es seguir con este cáliz que has de beber. Ten por seguro que tu arte está guiado por el Espíritu. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón por no seguir. 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 Ella juraba que no hacía milagros Le atribuía todo el mérito a Dios Pero cuando pisa el escenario Hasta el demonio le reza Primero se comió la manzana Después se hizo unos tajones Con la piel de la serpiente Y nos enseñó que un pecado También puede ser arte ¡Suscríbete! 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 no te salvará.